Educación financiera, fundamental para que haya una sociedad más inclusiva. Finanzas sanas para todos. De nueva cuenta y debido a la pandemia, la edición 14 de la Semana Nacional de Educación Financiera 2021 se realizará de manera digital. Desde niños hasta adultos mayores tendrán la oportunidad de aprender a través de pláticas y talleres a contar con un mejor control de sus finanzas. Bajo el lema cartera cuidada corazón contento, la edición de este año tiene como reto vincular el buen manejo de las finanzas personales a la vida cotidiana de la población. Sensibilizar a la población sobre la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes para administrar y aprovechar de la mejor manera los recursos con los que cuenta. ¿A quiénes está dirigida? Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. ¿Qué actividades encontrará? Se desarrollarán más de mil actividades, entre las que destacan conferencias con expertos, talleres, juegos. Los asistentes virtuales también podrán descargar materiales educativos y publicaciones. Habrá 55 stands digitales disponibles las 24 horas al día, con información diversa para consultarse en cualquier momento. Los asistentes podrán buscar en la página web de la Semana Nacional de Educación Financiera el día y hora de las diversas pláticas que se llevarán a cabo en los auditorios de la sede central o de las instituciones educativas. Entre los temas que se hablarán durante los 14 días de la Semana Nacional se encuentran ahorro y presupuesto, inversión, crédito, seguros, ahorro para el retiro, seguridad y prevención de fraudes. Para los mexicanos en el extranjero se impartirán conferencias para orientarlos y a sus familiares sobre sus derechos y alternativas para transferir su dinero. ¡Gracias!